La fuerza de superación y el espíritu deportivo fueron premiados al distinguir con una placa al mérito al club de baloncesto AMIAB. Y no merecen menos, estos deportistas llevan cosechando éxitos deportivos desde hace 29 años. Sin ir más lejos, hace 15 días conseguían el título de subcampeones de la Liga de Baloncesto en silla de ruedas por segundo año consecutivo. Y también tenemos el trofeo de campeón de Castilla-La Mancha, que jugamos contra Puerto Llano, que es un torneo importante porque demuestra que somos los mejores de esta región. Un total de cinco copas han ganado esta temporada. Para conseguir estas posiciones hacen falta muchas horas de entrenamiento y una inversión económica mayor que en el baloncesto convencional. Nosotros, por desgracia, necesitamos un material específico, como son las sillas de ruedas, que son muy concretas y la mayoría de ellas están hechas a medida, que es un material que nos cuesta entre 3.500 y 4.000 euros. Pero no se quedan ahí. La temporada ha terminado y muchos han sido reclamados ya por la selección de su país para participar en las paraolimpiadas o en campeonatos que tendrán lugar durante el verano. Como es el caso de Pablo, que pertenece a la Selección de México. Muy bien, muy contento, muy orgulloso de pertenecer y representar a mi país. Ya tengo varios años ya siendo seleccionado. Lo malo es que no se pudo clasificar a Olimpiada, pero estamos trabajando para ser mejores cada vez. El origen de AMIAB se remonta a 1987, cuando un grupo de amigos decidió formar este equipo de baloncesto. 29 años después, AMIAB ha formado un grupo empresarial a nivel nacional que busca la integración laboral de las personas con alguna discapacidad. Nos dedicamos a 14 actividades distintas, desde la limpieza, desinfección, manufacturado, desinfecciones y un abanico importante en el ámbito medioambiental y también la inserción en la empresa ordinaria. Actualmente AMIAB cuenta con más de 600 socios y ofrece un puesto de trabajo a más de 700 personas con alguna discapacidad en toda España.